¡CNC! 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 ¡Dame la bienvenida a nuestro dirigente nacional del Partido Provencional Institucional! Acompañado de nuestro dirigente nacional cenecista, vamos a dar una bienvenida con la fuerza del primor y compromiso del cenecismo nacional. ¡Viva la CDC! ¡Viva! ¡Viva el PRI! ¡Viva! 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 Y aquí, al igual que los jóvenes, de la igualdad jovenía, granista y de las mujeres cenecistas, se expresan los delegados de toda la república, se expresan aquí con toda la fuerza los delegados de Aguascalientes, de Baja California y de Campeche, de Coahuila y de Querétaro, de Javisco, de Tlaxcala y de Guerrero, del Distrito Federal, de Oaxaca, de Puebla, de Nayarit, de Tamaulipas, de Baja California Sur, de Quintana Roo.